Entra al canal de Epsilon GameX y no te pierdas más de 2000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon GameX. ¡Primo! ¡Haz paro, primo! ¡Necesito! ¡Me van a correr, primo! ¡Me está rodando otra vez este loco! ¡Necesito el trabajo! ¡Hola! ¿Qué se supone que estás haciendo? ¡Primo, no me estés interrumpiendo! ¡Tengo cosas que hacer, primo! ¿Por qué siempre vienes a interrumpir? ¡Vete por allá, mendigo chaparro! ¿Qué pasó, producción? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, pero ¿qué estás haciendo, eh? ¡No, nada, nada! Aquí visitando a la familia, ya saben que el primo Freezer me vino a decir que le ayude con algunas cosas. Sí, claro. Nada más para conspirar este. Sí, sobre todo Freezer. No, ¿cómo crees, primo? Tengo cosas que hacer, soy un hombre ocupado, tengo mis negocios, el Epsilon Super Saiyajin de la selva, me pasó un tip de que puedo ir a pedir trabajo en el Oxxo, entonces, pues no, tengo una vida ocupada, aparte estoy entrenando mucho, 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 entrenandísimo. ¿Ah, sí? ¿Qué nivel eres? Soy nivel 106. Es el mismo nivel que tenías en el video pasado. No sé nada, este. No está fácil. ¿Ustedes creen que es una enchilada ganar experiencia? ¡Claro que no! Está complicado ganar tanta experiencia. Tú prometiste que ibas a seguir subiendo niveles y que ibas a estar entrenando y cero flojear, puro entrenar para salir adelante, ¿no habías dicho? Bueno, ya, 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 ¿por qué siempre vienen? Ustedes lo disfrutan, ¿no? Ustedes lo disfrutan, ustedes saben dar consejos o nada más vienen a... A, 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 a estarle echando tierra en la cara a una, pero no, no, ustedes ya lo hacen personal, ¿eh? No. Se nota que lo disfrutan. No, solamente estamos diciéndote. Ah, ¿cómo no? ¿Por qué no le echan al Super Saiyajin de la selva? A ver, a ver, a él no le dijeron nada. Yo vi el video, yo vi el video y a él no le dijeron nada, absolutamente nada. Sí, pero tú prometiste que harías todo eso. Mmm, ahora resulta... Ajá. Bueno, pero a ver, ¿qué hay que hacer el día de hoy o qué, 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 qué plan, qué plan? Pues una de las promesas que habías hecho, las misiones secundarias. Sí, claro, misiones, misiones, todavía quedan muchas, ¿no? Sí, bastantes. Válgame, entonces tenemos que ir a una de esas. Sí, y además... Ajá. ...recuérdales de lo que platicamos el otro día. Ah, vale, de eso, ok, 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 vale, me parece, me parece algo interesante. Amigos míos, esto es de lo que se va a tratar. ¿Recuerdan ustedes que pidieron que hiciéramos el personaje de la raza Namekusei Jin para hacer la serie con ese personaje? Pues déjenme decirles que necesito ideas. Además, aquí los de la producción me pidieron que les pidiera a ustedes, que ellos están pidiendo, que les pidiera que les den ideas acerca del diseño que les gustaría, de cómo se tendría que ver. ¿Cómo imaginan ustedes que se vería un Epsilon en la raza Namekusei Jin? Por supuesto, utilizando las herramientas de creación que tiene Dragon Ball Zero Verse 2. Así que si ustedes tienen algún plan que hayan hecho o que quieran diseñar, no se olviden de compartírmelo a través de las redes sociales, sobre todo a través de Twitter. Compártanme a través de Twitter si tienen algún bosquejo o algún diseño, alguna idea de cómo les gustaría el personaje y los tomaremos en cuenta para la creación. Porque ya se viene, señores, se viene serie de Dragon Ball Zero Verse 2, previo a la salida de Sparking Zero con la raza Namekusei Jin. ¡Oh, sí, señor! ¡Oh, sí, señor! ¡Dragon Ball Zero Verse nunca morirá! ¡Nunca! 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 ¡Sale! Va a quedar en la calle, ¿verdad? ¡Sale! ¡Misiones secundarias! Tenemos pendiente después de la que hicimos con el Primo Cooler, que fue precisamente esta, en la que lo humillamos de forma formidable. Ahora, tenemos esta, que es contra el Primo Freezer, y no es solamente contra el Primo Freezer, sino contra todos sus subordinados. Pero además, tenemos la oportunidad de conseguir una habilidad del Primo, que se llama Último Emperador. Así que, Abominable Saiyajin, agárrense, porque ahí les vamos. Objetivos de la misión, derrotar a todos los enemigos, y ya está. Si matan a mi equipo, pierdo. Si matan a Trunks, pierdo. Si se agota el tiempo, pierdo. Híjole, típico, típico defender al mendigo, chamaco, pero está bien. Sí puedo. Sí puedo, no es algo que se me complique demasiado. Además, últimamente, soy extremadamente poderoso. Ellos no lo saben, son el ejército de Freezer y valen cajita. Pero ve nada más el poder que me cargo, ¿eh? Ve nada más el poder que me cargo. ¿Ustedes creen que yo les voy a tener miedo a estos changos? ¿Ustedes creen que yo les voy a tener miedo a estos changos? Si en vano no estuve entrenando. En vano no estuve entrenando. Mira nada más, ya se murió. Pobrecita cosa fea. Ahí voy, ahí voy. Trágate esto. Trágate esto. Eso, justo lo que esperaba que ibas a hacer. Esotilin, te desapareces, pero ¿qué crees? Mira, albas, caes y... Uy, se salvó por nada, ¿eh? Pero ve nada más que combos, papi. Sí me acuerdo. Ustedes piensan que no me acuerdo, pero sí me acuerdo. Mira nada más. ¿Cómo conecta? ¿Cómo conecta el Exilum? Mira nomás. ¡Oh! ¡Ah! ¡Se me... ¡Ah! ¡Desgraciati! Ándele. Lo pesco y se me va para allá. Y un camejane. Ahí se murió. ¡Pobre cosita fea! ¿Quién llega? ¿Quién llega? Que me lo freviendo a todos, ¿eh? Que llegue el que tenga que llegar. ¿Que no llega nadie? No, que sí llega. Que sí llega. ¡Claro que llega! ¿Quién es? Más ejércitos de Freezer. No, que no vieron lo que le pasó a los otros. Es que están tontos. Es que a ustedes... Les falta un cacho de cerebro, mijos. A ustedes, les falta un cacho de cerebro. Eso es lo que sucede aquí. Este ya se murió. Ahora sí, ya se murió. Vamos por el que sigue. Que me mata la tranche. Cuidado. ¡Ah! Que me rompió la... ¡Uf! Hacía mucho que no me rompía en la guardia. Hacía mucho que no me rompía en la guardia. Vamos a evadir a este. Ándele. Se quedó como tonto. Se quedó como tonto. Se traga eso y casi se muere. Por poquito. Luz de la absolución. ¿Cuál es este ataque de luz de la absolución? Según yo es el que lanza rayos. Ya lo traía equipado. Ya lo traía equipado yo. ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué buen ataque el de Trunks! Bueno, por lo menos el niño no es... No es como que lo estorbe. No es como que lo vaya a estorbar. El ataque de luz de la absolución me gusta bastante. Y el Big Bang Attack. Quien ni se diga. Por esto me gusta el Big Bang Attack. ¡Ah! ¿Lo mató a Trunks? Bueno. Sí sirve de algo el niño. Sí sirve de algo. Venga. Ahora sí. Avanzamos al siguiente escenario. Se van a poner más perros los enemigos. Ahora deberían ser Sarbón y Dodorio. Creo yo. Y después de Sarbón y Dodorio... Sí. Después de Sarbón y Dodorio deberían ser las fuerzas especiales. ¡No! ¡Mira! Que son más changos de estos. Casi me los reviento de un solo combo. Nada más porque sí se saben defender. Si no... Olvídalo. ¡Uf! ¡Que pesca! ¡Que me pesca! ¡Que me pesca! ¡Que me pesca! ¡Ya cálmate! Te estás luciendo mucho. Te estás luciendo mucho. Te estás luciendo mucho. Papacito. ¿Tú me quieres humillar nada más? Porque llevo mucho tiempo sin entrenar. Pero... Adiós. Y el que sigue. ¡André! ¡Traguese todo eso! ¡Ja, ja! Por eso me gusta el Big Bang Attack. Por eso me gusta tanto. Ahí va. Caes y caes. ¡Uy! Todavía no. Aguantó bien ese golpe. Pero viene más gente. Ahora, ¿sí Sarbón y Dodorio o qué? ¡Eh! ¿Se los dije o no se los dije? Los dos. Exactamente como se los platiqué. ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! Que vienen ambos por mí. ¡Ay, ay, ay! Que vienen ambos por mí. ¡Ándele, perca! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Que se me va! ¡Y ya lo desperdicié todo! ¡Hijos! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Ándele! Otra vez. Tengo otra oportunidad más. ¡Ahí va! ¡Se muere! ¡Uh! Cargamos un poquito de aquí y nos vamos por Sarbón. ¡Que Dodorio ya valió cajeta! ¡Sarboncito! ¡Es Sarboncito! ¿Qué dice el charboncito? Que se traga esto Que se traga esto No se lo trago No se lo trago No se lo trago ¿Cómo aguanta el desgraciado? ¿Cómo aguanta el desgraciado? Por poco Por poco Eh, 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 eh Bien hecho, niño Bien hecho Distráelo Distráelo así Mira, ¿quién necesita un ataque definitivo Cuando tienes el Kamehameha por 10? Se murió Pelambres Pelambres este Y nos vamos al siguiente escenario Donde probablemente nos encontraremos Con las fuerzas especiales guineos Si alguna persona se está preguntando No, por aquí no es Si alguien se está preguntando ¿Por qué no traigo? Debe ser aquí en el archipiélago Si alguien se está preguntando ¿Por qué no tengo el... el... El ultra instinto Siento que ya lo conseguí En capítulos pasados O bueno, en videos pasados Ya comenté el porqué Ya comenté el porqué No traigo el ultra instinto Me viene mejor el Golden Para el tipo de combate que yo desempeño Me viene mucho mejor el Golden ¿Por qué? Porque de esa forma Bajo muchísimo Con las super ráfagas Y con los ataques de energía Ve nomás lo que ya le bajé a Freezer Anderle ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Si se dan cuenta de esto Vas para allá Y te moriste Freezer Lo siento mucho Así de fácil se muere el primo ¡Uy! Evento Evento oculto Evento oculto ¿Quién viene? Freezer Freezer se enoja ¿Se transforma en Golden? No me digas Ah, no te pases de verdura ¿Cómo crees? No, no, no ¿Que se transforma en Golden? ¿Pero cómo? En esta parte de la historia Ni siquiera En esta parte de la historia Ni siquiera existía el Golden Todavía ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa? Oye, esto sí que es un evento oculto Esto sí que es un evento oculto Ándele Ándele Freezer Te tengo medidísimo Papá Bien hecho Trans Ahí, entreténlo Entreténlo Carga un poquito de aquí Como viene Freezer Tómala No puedes hacer nada Freezer Lo siento mucho Mira ¡Uf! ¡Ah, te moriste! No, todavía no Pero casi Casi ¿Qué quieres Freezer? ¿Qué quieres? ¿Un Big Bang Attack? Se murió ¡No, no es cierto! ¡Híjole! Sacó un ataque rompego Quiero atinarle el Big Bang A como de lugar ¡Se va a morir con un Big Bang Attack! Se los dije Se los dije Final definitivo ¿Habremos conseguido la habilidad? Me pregunto yo ¿Habremos conseguido la habilidad de... Rango Z? Claro Después del espectáculo que acabamos de ver No lo conseguimos ¡Ah, qué triste! No conseguimos la habilidad Bueno Habrá que checar En otra ocasión A ver si la puedo conseguir Esa habilidad ni siquiera me acuerdo cuál es Misión 71 completada Y es así como le hemos partido la cara Una vez más al primo Freezer Porque no me quiso dar trabajo El muy mente ¡Ah, con que sí! Yo lo fui a visitar A platicar con él Nada más ¿Y le fuiste a pedir trabajo? No, no, no Claro que sí ¿Cómo creen que le voy a pedir trabajo al Freezer? Si me cae re gordo El primo Freezer ¿Cómo le voy a pedir trabajo? Ahí andabas rogándole tú No, para nada Yo soy una persona Soy una persona capaz Creo que puedo conseguir algo mejor que eso Ya mejor despide el video Bueno pues Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Así es como le partimos una vez más la cara al primo Freezer Qué bonito Qué bonito que le partimos la cara Yo soy feliz cuando le podemos partir la cara Al huevo de mis familiares del multiverso Así que muchas gracias por haber visto este episodio de las misiones secundarias En el siguiente continuaremos Y recuerden que ya está por venir la serie con la raza Namekusei Jin Para que no se lo vayan a perder Yo me despido por el día de hoy Pero nos vemos la próxima Chao Es una lástima que no hayamos conseguido la habilidad Una lástima enorme que no hayamos conseguido la habilidad Debo decir que también me siento Que aún me falta un poco más de entrenamiento Para ser tan poderoso como antes lo era Siento que no peleo como peleaba antes Me falta un poquito Me falta un poquito Pero aún así Me sigo defendiendo Bastante bien Bastante bien